Todo parece indicar que a través de empresas fantasmas se asignaron más de 600 millones de pesos en artículos que aparentemente no se entregaron al gobierno federal. Ese es el dato que tengo. De que sí toca el asunto de la estafa maestra a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no tengo ninguna duda de ello. ¿Entonces la postura sería que sigan las investigaciones y si llega a Morelos, pues que llegue? Sin duda alguna. Aquel que la tenga que pagar, que la pague. Aquel que se comió algo que no tenía que comerse, que lo devuelva. Sin duda alguna. Tú me hiciste la pregunta del rector Alejandro Vera, yo te puedo decir que yo tengo una exoneración de 76 millones de pesos en este caso. De lo demás, no lo sé. Te estoy hablando que eran casi 600 millones de pesos. ¿De qué año? ¿Pero se ocurrió en un juez, no? Es la exoneración de la Auditoría Superior de la Federación, que es la que finalmente inicia estas denuncias, que toma, hasta donde yo tengo entendido, la Fiscalía General de la República, y es los datos que utiliza para finalmente fincarle una responsabilidad a quien fuera a Rosario Robles. ¿Pero también podría ser una responsabilidad contra Vera por omisión? ¿O fue nota de administración? Habría que demostrarlo como tal, ¿no? Habría que demostrarlo si es que finalmente el doctor Vera tuvo conocimiento de que el dinero no se aplicó como debía de ser. ¿Pero sí fue en su administración, entonces? Sí, claro. ¿El doctor Vera? Sí. Sí, sin duda. ¿Esa exoneración de qué año es? Tiene escasamente tres o cuatro meses. Sí, pero ¿qué años abarca? ¿Toda su administración? Bueno, habla de tres o cuatro empresas como tal, no las recuerdo en este momento, pero el monto es de alrededor de 76 millones de pesos. O sea, son 76 millones, pero todavía faltaría por investigar el resto, ¿no? Más de 500 millones. En este momento el dato que yo tengo como tal no implica que estuviera el doctor Vera en ninguna situación de este tipo. Pero otros... Inclusive se habla, perdón, de que quien se hizo cargo de esto fue el patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, más no así la propia rectoría como tal.